hola que tal hola que tal yo soy felipe crezco y aquí estoy con louis la niña más linda del mundo gracias por estas palabras y tú sabes que a mí me encanta mentir que diga decirte la verdad bueno venimos venimos a hacerte ver los objetos que diga el ojo porque tú estás media tuerca a ver vamos a ver puedes leer puede leer lo que no es la verdad bueno si aquí nos encontramos en la ve o óptica para que vean a no veo óptica veo ahí está las redes sociales hemos venido acá porque acá el oftalmólogo me hizo unos anteojos vacancísimos el año pasado si me hizo unos anteojos vacancísimos chévere me encantaron pero se me perdieron en el río de milagro la vez pasada que fui a hacer un programa de tripiando junto a kika guerrero entonces ella me empujó en el río me caí yo me olvidé de sácame los anteojos y se fueron flotando fueron a parar creo que al guayas porque eres una huevada bueno una huevada hola y el burro que hace aquí el burro que si burro aquí el aslo así es a ver a ver haga la promo vergüenza bienvenida qué pasó que le doy yo no sé qué va a querer pero esperate vamos a tener el sueño a un dale de uva el examen que si los dos no vamos a hacer el examen pero ya vas a ver cuidado cuidado es verdad que el doctor es bueno a mí también me gusta pero cuidado qué tal doctor cómo está mi pana esa es belleza aquí chévere de volvernos a encontrar bueno para los que no sabían él fue el que me hizo los anteojos que ustedes han visto en mis vídeos anteriores por ejemplo el de nancy risol que me vieron con esos anteojos chéverisimos pepas pero como les dije antes de entrar los primeros clientes los pierdo y los dañen dos semanas dos semanas nomás de una vez menos soy un desastre pero bueno este nada he pasado creo que no sé yo diría que unos ocho nueve o hasta diez meses sin anteojos que tan grave es terrible en tu caso sí necesitan este 24 a 7 tienen un matrimonio dolor de cabeza a distancia de cerca también es un problema que tienes que corregir los rasgos así si no te corriges si pasas mucho tiempo a lo mejor después no se va a corregir tienen que tener la previsión también bueno pilas mi gente tienen que venir a hacer los exámenes acá el doctor oscar y también les comento que tienes que aparte de examinar a mí tienes que examinarle el ojo tuerto de luisa es que tienes un ojo medio complicado pero ok bueno fila vamos a hacer unos exámenes aquí con el doctor pero es más pequeñas es más y el felipe va a hablar un poquito Ahí están los medias de Felipe ¿Listos? ¿De una? ¡Qué pepa! ¡Oye! ¡Qué lindo ojo que tengo! ¡Hombre del salsista! A ver, la... Y acá está el ojo derecho Y la izquierda ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? ¿Cero punto veinticinco? Ajá, menos uno de los treinta y cinco Tú lo que más tienes es astigmatismo Ahorita ya avanzamos en otro examen ¿El astigmatismo es de lejos o de cerca? Ya no me acuerdo Cuando no puedes enfocar el pozo en hacer distancias ¡Ah! Uy, 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 ya saben Mis ñaños, si me saludan, ¿qué tal? Felipe, no crean que soy idiota Que no los quiero ni ver Eso me pasa a mi primo Si no es que simplemente no los veo Lo que no le pasa a Luisa ¡Sí, ya! Hola amigos, yo soy Trotsky No es mentira Bueno, aquí ya me estoy haciendo los exámenes Ya me pusieron las lunas Con las que puedo ver bien A mi sol Que está acá Ahora sí puedo ver Luisa, oye, pero es que ha sido fea No, mentira Veo, pobrecito Espérate que me apodan los lentes yo Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal este look? No, parezco loco A ver, pero camino para ver si no te mareas Camina No, no me mareas ¿Seguro? ¿Seguro? A ver Mereque, mereque, mereque Eso Ahora sí puedo ver las letras Así que pila Ya vamos a sacar mis anteojo De one pero limpio un poco Dale Cuenta así como que se fuera un recargo Y abrimos solos Vaya, vaya No se me dan las gorduras, por favor A ver ¿Se va a separar? No, si tiene más que tú Tengo el triple Yo le dije Esta man es Una tengo más que en el otro Yo le dije Esta man es tuerta Por eso me paró volante Y por otra No, ella tiene dos malas sin lentes No, no puedo ver nada Es decir que No Cuidadito Te pongas los anteojos Te enamoras del doctor Cuidado 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 Ahí te barajo Ahí te barajo Claro Obviamente Chicas y chicos Chicas Chicas Chicos Y indeterminados Serían No No, solo chicas Cuidado Vas a ver Cuidado Ya No te voy a reír Betilafea Ah, no me importa Con las pecas y todo A ver A ver Que tan tuerta Que tan tuerta Esta No, tú no vas a ver Ay, no Si ves eso Eso no es normal En el ojo Ah, ya Eso que te raspaste El ojo Me raspeó Es que mientras se acaba Pueden este contacto Ya, permiso Chao No, no No, no No te preocupes Ahí mejor poquito ¿Verdad? Usa menos borroso Sí No, no Ahí ¿Hasta dónde puedes ver ahí? Ok La E La F La P La T La O La Z La L La P La E La D La P La L La C La F La D La D La La primera no sé Pero la P F, C, Z, P No Creo que la 7 Creo que la 7 7 Creo que la 3 creo que me enamoré hablas del burro si, de verdad que si ahorita que te veo bien igual no importa, a mi me gustan los pedidos gracias doctor, ché, ese es mi vaca y usted también es buena gente así que cuidado te enamoras, cuidado porque aquí el doctor también es buena gente ayuda a todos los tuertos como tú a todos los que? a los hermanos eres malo, ahí te veo guapo que lindo, bueno va a tocar romperle los lentes que guapa bueno aquí te gustaron esos anteojos te gustan esos anteojos pero ya no quieres que estén más tus videos en internet ya no quieres que estén en esas páginas quieres que se borren de internet para siempre de que me estás hablando que hacías pues Mia Khalifa si Mia Khalifa tiene harto parece un abono no me va a mirar al doctor vaya ahí a ver, hagan lo suyo no mentira no mentira paro toma eso solo si usted se pela ya es el Calvo de Brazzers oye que es malo es que no eres pa' mía no, mía es guapa o no no sé no, no, tú eres guapa tú eres hermosa eres más hermosa que una rusa bueno pues ya nos hicimos los exámenes cuénteme cuál es la peor ella viste ahora te crees culo no te voy a mentir sí, claro oye estoy ciega primo imagínese estoy ciega de verdad que estoy ciega y virola sí, eres virola ya eres viva ya van a sentirse mejor ya con los lentes ya se van a proteger porque van a tener antireflejos van a tener el filtro para cuidarse del sol y bueno ya aprovechando que está Feliquito aquí tenemos esta promoción de 2x75 o sea dos armazones que cualquiera que tú elijas aquí ya dos armazones por 75 dólares bien incluido lo que es el armazón el par de lunas de cada lente no importa que sea la medida diferente puedes venir con tu primo tu hermano tu tío tu mamá tu papá pero solamente monofocales vienen con antireflejos esa es la promoción de hoy también tenemos una promoción del blue block por 75 dólares o sea el lente de bloqueo de luz azul para todos esos pelados que están estudiando que pasan frente al computador más de 3-4 horas en clases virtuales acuérdense que tenemos la promoción de 75 de 75 dólares en el blue block belleza ya saben con las clases virtuales se necesitan full anteojos para proteger del computador por supuesto que si eso es lo más recomendable así no tengan medida son solo para protegerse porque si no más adelante si va a tener cierto tipo de problemas en los cuales queremos evitar que la gente tenga claro y el celular también la luz del celular y todo también el bloqueo de luz azul es una luna que que evita que las luces la luz violeta de las divisas electrónicas nocivas entre directamente las dispersas a ver que bacán belleza bueno y acá tenemos más modelos por si acaso para que vean vamos a hacer un recorrido rapidito mis ñanos porque ustedes ya tienen que venir acá directamente a elegir el modelo que ustedes quieran pero dentro del a ver vamos a ver aquí también es rapidito rapidito dentro dentro de la promo están todos los anteojos o solo no hay cierta parte que está en promoción y hay otros anteojos que no están en promoción pero la mayoría si de ahí tengo armazones de marca Ray-Ban, Polo, Gucci lo que quieran hay de todo pero más importante lo que nos más enfocamos lo que nos estamos enfocando más es por la salud visual belleza bueno estimado quisiera también que me diga el lugar donde es la dirección porque yo soy un desastre para dar direcciones es facilito llegar estamos a ver lo que se está haciendo de entender aquí dale estimado bueno algo que quieras acotar primas nada que me siento sexy con los lentes que vi jajaja si estás para una película una película de qué de acción que vamos a acción claro vamos a grabar una película de acción en un futuro nos van a ver ah sí sí es verdad tienes toda la razón acción en el sofá bueno ya para finalizar sus redes sociales y su nombre de teléfono es el en el instagram pueden buscarme en mi instagram personal también ocas sotomayor y bueno pues solamente estamos atendiendo por medio de citas debido a las restricciones ustedes saben por las pandemias y todo lo que hemos tenido solamente por medio de citas ustedes llaman al teléfono al 095 9538 095 saca su cita y es ahora que ustedes pueden venir se los atienden así que ya saben mis ñaños bueno pila que tiene que atender a un cliente no dale atiendenlo muestra quien me está ya me está cogiendo un ojo corto a mi diga despidate despidate bueno mis ñaños ya saben nos van a ver ahora con anteojos pronto no la pareja de tortolitos cuatro ojos los primos los primos eso los primos ajá los primos ay por qué burro me queda mirando así los primos malados ah bueno si eso si lo que pasa es que somos no tenemos ni sangre de nada no no tienes sangre mira lo que no yo no tengo sangre porque yo soy un vampiro como tú la vampira ah malo ya despidete por favor tenganme en las redes sociales como luisa luisa espinoza en youtube en instagram como luisa guión bajo espinoza 96 tierra shop y también en tiktok como la 2696 luisa espinoza y en facebook como luisa espinean la vampira ya bueno ya sabes en el comentario acá abajo dale like compártelo en moda más que la quinta más que los otros suscríbete si no tienes ganas listo por favor de este video sino ahorita mismo suscribite no me grites ya chao bueno mis ñayos ya me entregaron los hermosos anteojos y miren de aquí tengo los anteojos y los billos y si mira luisa te gusta no me lavo la boca todo el día espéate trato de hablar no ya me estoy despiendo pero me encanta no les puedo poner claro póntelo feliz a ver ahí no me gusta no me gusta no me gusta gracias no no emergenta no así no así mierda es que no te gusta como te voz ósea no tienes que no no jajajaja a mí todos mis que no 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 se cae en el control. Ah, está esa cosa mucho que estaba desnuda. Sí, lindo. Oye, ¿qué tal? Verde. ¿Qué? Ah, no diré. No, 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 no. ¿Sí ves? Me veo muy bien. Ay, qué bonito. Dale, dale. ¡No, es tópido! ¡Uy, uy, uy! ¡Pilas, pilas! Tienen que seguir a Veo Optica y dejen de agarrarme el pilas